Todos los días, personal médico que se encuentra en la central camionera, revisa las condiciones de salud de las personas que se van y que llegan al mineral. Esta es parte de la historia de ellas, la historia de vida, que narra cómo arriesgan también su salud. Para nosotros representa primeramente una gran oportunidad de trabajo, y en segundo lugar, pues sí es un gran sacrificio nosotros estar aquí como personal de salud por la circunstancia de lo que nos estamos enfrentando. Nosotros tratamos de llevarnos o de dirigirnos de la manera correcta utilizando lo que es el gel alcohol, nuestra sana distancia, nuestro cubrebocas. Aquí como ustedes ven es una zona de alto riesgo, donde el pasajero a veces desafortunadamente no nos hace caso de las recomendaciones que nosotros les hacemos para que se cuiden ellos y cuidarlos nosotros también. Al principio me decían que era algo muy riesgoso, que lo pensara bien, pero conforme vamos pasando, he notado el gran apoyo de mi familia y pues igual por eso aquí seguimos. De detectar a una persona con los síntomas del coronavirus, ¿cuál es el proceso? Mire, el procedimiento que se hace con una persona ya con los síntomas, nosotros hacemos el llenado de un formato, donde ahí se vacía toda la información de los síntomas que el paciente esté presentando, se le hacen llegar ese formato y esa información a la doctora Rosy Cerda de la jurisdicción para que ya se le dé seguimiento y aparte pues ya al paciente se le hacen recomendaciones como el de resguardarse, usar su sana distancia y prácticamente está a la disposición de la doctora Rosy Cerda. Con imágenes de edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Correjo.